¡Adiós! 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 ¡Barca! ¡Adiós! 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 Y Utrera de la mía se entraña Donde yo aprendí a cantar Donde escuchaba a Berrate Donde escuchaba a Berrate Y a Fernanda y a Bernarda cantando por soya Y Utrera de mi amor y Utrera de la alma mía Y a Quintero Roberto para cantando por soya Ay, mira lo que me ha encontrado Y un niño no tiene fuego Será de la ñuva Ay, mira lo que me ha encontrado Y un niño no tiene fuego Será de la ñuva Ay, mira lo que me ha encontrado Cuando nuestras almas se arcaen la carne Dale, la pierna Dulce, dulcemente, enojarte Las manos llenas en los daños de tanto apretar Después, después, ni después, ni antes Cuando se socie Al beso y pasante Y el canté por soya Al beso y pasante Y el que tiene solera Por eso tenemos sed Y el queents en los daños de tanto apretar Y un niño no tiene solana Y la bendita Kalé Que nada fue el abeja, que buena fue el abeja Y el que cante más claro, que el Fernando y la Bernarda lo llevaron de la mano ¡Aplausos! 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 Mi señor de la salud ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pare mío soberano! ¡Si alguien levanta la voz! ¡Seguro que los gitaros supieron ¡Nación Sevilla! ¡Aplausos! 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 Se quedó así no caos Y a fin la triste Mañana muestra lenta de estas Y me tocó De estas cosas siempre Que te vas doliendo En el corazón Y uno vuelve siempre Y a los viejos sitios Donde amor habida Y entonces complete Como estando al frente De las cosas queridas Por esta montaña Por eso muchachos No faltas ahora Porque el amor es simple Cada cosa simple Tarde por tiempo Y uno vuelve siempre Y uno vuelve siempre Y uno vuelve siempre Y uno vuelve siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!